Hola, cariños, ¿cómo estáis? Bueno, van casi seguidos estos vídeos pues porque no me ha dado tiempo sí a hacerlos pero no subían, siempre hay algún problema o con la cámara o con el vídeo, con los formatos, con lo que hago. Aquí tenéis mi bicicleta, para que veáis que de vez en cuando hago mi deporte, aunque el día está hoy preciosísimo fuera, en principio, cómo no mamá, con lo que yo te quiero, pero si te guardo lo mejor, mira, porque una señora que por cierto tiene un apellido, me llama mucho la atención porque no es un apellido muy visto mi apellido, pero bueno, mira mami, te tengo el Gucci Bloom para ti, tengo tu Gucci Bloom. Tengo más cosas, te tengo muchas cositas, esto porque lo lleves en el bolso, mi madre maravillosa que te quiero, que es el Flower Bomb de Flor de Mayo. Cuando se nos pueda dejar salir, ya sabes que lo primero que voy a hacer es coger un vuelo y irme y verte, que te quiero mamá, te quiero. No sabes cuánto, cuánto te necesito y cuánto te echo de menos. Pero bueno, este vídeo no va de cuánto quiero a mi madre, que ella ya lo sabe y los que me conocen también. En este quería reseñar uno, lo reseñé junto con otros, no hice una reseña muy larga, tampoco se trata ahora de que haga una reseña muy larga, pero son dos euforias. Las dos euforias estas, aquí está la euforia de Calvin Klein, por supuesto, la euforia clásica que tiene, no sé mirar, hoy hasta entran los rayos de sol y se ve como el líquido es de color morado. Mientras que esta es la euforia Gold, es una edición, no sé si se verá por acá, es una edición limitada, os enseño la caja, es un eau de perfume también. Bueno, voy a deciros un poco esta y esta, las diferencias. Esta, en principio, lo que lleva lo más claro que se aprecia en ella, clarísimamente es la granada. Tiene granada, tiene, ya estamos en la habitación del olor, de la del terror, es que la granada que sale ahí clarísimamente, tiene loto, la flor de loto, nenúfar. Tiene también un ámbar exquisito, almizcle, incluso caoba, o sea, maravillosa, porque huele exquisita y violetas. Buenísima, la de siempre, digamos que la de siempre, la original, porque luego hay otros flankers, que son la euforia dip, que creo que es roja, euforia blues, diferentes. Y esta, tuve la ocasión de cogerla, y no está muy vista, creo que está muy poco vista, que es la euforia gold. Ya os he enseñado la caja, que me llamó también mucho, mucho la atención, y por eso la cogí, y dije, no puede ser más diferente, qué diferente es esto. Pero bueno, os digo, si podéis, seguro que la encontraréis, seguro, y si no, pues, bueno... Ay, riquísimo, como yo digo siempre, mmm... Súper, 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 me encanta. Esta tiene de salida, tiene alguna nota cítrica, digamos, un poco de pomelo rosa, tiene también madreselva, a mí me encanta la madreselva, tiene un poquito de vetiver, tiene flores blancas, le dan una pureza y un encanto extraordinario, muy, muy sutil. A mí me recuerda un poquito al aire de Loewe, que a mí me gusta tanto, me encanta. Es muy así, de ese estilo de fragancia, que suave, no es nada invasiva, es súper a gusto, la llevas genial, una maravilla. También resalta por eso, por eso exactamente, porque es muy agradable de oler, es muy limpia, es un poco jabonosa, tiene también maderas, y las maderas, maderas blancas... Ay, 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 perdonadme, esto es un éxtasis. Un poco de silencio para esta edición limitada. Ay, qué maravilla, por favor. Luego también tiene, aunque sí le percibo un poco de violeta, no es como en el otro, en la otra euforia, ¿no? En esta, en la dorada, pues tiene menos violeta, tiene más flores. No le huelo en nenúfar, y sí le huelo como... Muy, muy, muy rico. Un almizcle exquisito y un ambar muy, muy bueno. Y unas maderas, yo no sabría decir exactamente si un poco de palisandro o algo así, pero desde luego caobano. Por lo que la hacen menos, menos pesada, aunque no es nada pesada la euforia, la euforia de siempre, pero esta quizá es más ligera. Y las dos, como podéis ver, si es que se puede ver, aquí viene en el tapón euforia Calvin Klein. Ahí tenéis. Y el líquido es como un color un poco... parece... aquí se ve como azulado, luego se ve verde según los reflejos, pero ya os digo yo que es un poco rojo. Y diréis, no, ahí se ve, es un poco... es dorado, rojo dorado más bien, dorado. Pues estas dos son maravillosas. En este momento, de verdad, cualquiera de las dos que eligierais, en el tapón ya sabéis, es muy minimalista lo que es el diseño. Yo pretendía, que yo un día lo dije, pretendía lo que era una orquídea. Imaginaros una orquídea, ya lo dije también. Yo solo me la puedo imaginar si está así, porque no me la puedo imaginar así, pero bueno, se trata de imaginación. Y sí hay diferencias en los colores. Si los estáis viendo, o si se lo pueden apreciar, veis el morado aquí, y aquí el dorado arriba. Y bueno, deciros que cualquiera de las dos, cualquiera de las dos es una maravilla. Quizá, bueno, también está la Deep, por supuesto, y huele genial, Blues, todo esto. Pero me ha parecido un poco interesante el que conocierais esta. La edición está limitada de la Euphoria Liquid Gold, la Eau de Perfume. Y esta tiene 100 mililitros. Y súper rica. Y luego, el otro día, cuando decíais, y voy a ir muy muy rapidita, cuando decíais que hay algunas que, por supuesto voy a ir reseñando. Y son, algunas son de Zara, otras son de Ritual Cosmetics. Otras os dije que iban a ser de Roger Gallet. Y son marcas muy asequibles, muy 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 ricas, buenísimas. Y que, en realidad, no tienen nada que envidiar a ningún perfume nicho. Y, conforme a Tara, porque me dijo lo del perfume nicho, pues mira, un nicho sería, por ejemplo, este. Que ya lo reseñé. Que creo que se ve ahí, que es Wild Fruits, de Mancera. Maravilloso, Tara. Claro. También te gastas tu dinero. Tengo por ahí los Amuas, que son unisex. Pero ya iremos poco a poco, porque si no, si no, tengo que... El canal espero que dure más tiempo. Voy con pocos suscriptores, pero que dure más tiempo. Esta, que venía en el saco, te la enseño prácticamente para ti, Zara. Zara, perdón. Y es la Wild Fruits. Esto... ¡Ay, Dios mío! Esto es maravilloso, maravilloso. Tiene un montón de... La reseñé hace poco. Es floral, frutal. La madera es maravillosa. Y la reseñaré si hace falta de nuevo. Pero esto era más que nada por enseñar lo que es la diferencia entre un nicho, un perfume nicho, que no es comercial, no os aparece en un marketing en la tele o así. O sí que os aparece en la tele lo que os he dicho antes, la euforia. O, por ejemplo, tengo aquí también, pues, la Coco Mademoiselle de Chanel, que también. Esta es la Coco Mademoiselle, que por cierto, tengo aquí de Zara, la Nude Bouquet, Nude Bouquet, que está oliendo. Y no solo esta, sino también tengo otra, la Rose, se llama, bueno, esta es la Nude Bouquet de Zara, que no le tiene nada, nada, absolutamente nada que envidiar. Mirad, maravilloso. Cómo me está... Hoy no necesito ni aros ni de nada, hoy está todo iluminado, todo, todo. Iluminación total, total y natural. También hay otra que no es la Nude Bouquet, que esto sería un ramo de flores, que es la Rose, Wonder Rose. También se parece mucho. No sé exactamente, ya me tengo que centrar más, si a Coco Mademoiselle o lo que es la Coco, la número 5. Ya lo voy a ver. De todas formas, hoy quería haberos enseñado eso, las diferencias entre la Euphoria normal y la de Euphoria de la edición limitada, Euphoria Gold. Y bueno, sin más, me voy a hacer la bicicleta aquí, en mi habitación de los perfumes y del deporte. Y os mando un montón de besos, que os cuidéis, como siempre os digo, que es muy difícil acertar para dónde miro en la cámara, porque mire para dónde mire, me pilla por cada lado. Y deciros también que, nada, que me voy a tener que subir a la bicicleta porque estoy esperando una tercera operación de mi pierna, que no llega, señores. No llega, por favor, necesito que me operen ya, que ando muy cojita. Nada, para todas, para todos, os quiero mucho. Por favor, si os gusta, un like, os suscribís y comentarios. Nadie se atreve. ¿Qué os pasa? ¿No queréis comentar nada? ¿Todo lo tenéis claro? Pues me encanta. Pues entonces yo misma me inventaré los comentarios. Gracias, Tara, gracias, María. Un placer siempre que me pongáis cosas. Un beso a todo el mundo. ¡Suscribiros!